gracias señora que estamos saboreando nuestro ricas guindas mira a ver tío ven para acá acércate tú lo que vas a comprobar qué sabor tiene este guindas mira aquí tenemos a la deliciosa guinda de dónde viene esta producción de guindas tío y un sabor delicísimo este guindas que produce acá y el hermano víctor nos va a enseñar este vemos una caja pero también acá tenemos pero ese bolsito tenemos solamente acá porque está cumplido en la avenida todo quiere en su guinda pues entonces tenemos la bolsita rapidito cuando quiero están apurados rápidos entonces bolsito rapidito al toque al toque al toque y acá tenemos para embolsar a ver hermano miren qué delicioso no es café es guinda señor linda deliciosa guindas miren nos probamos dale porque le puede ver a ver a ver hermano a ver por aquí deliciosa delicioso usted como para que puedan apreciarse solamente les les va a quedar mirar solamente se le quise guinda por ese foto que le van a mirar mira no para algunos de acá de todo el departamento de ayacucho aguanta todo ese lugar más fruta de todo me ha gustado esta fruta la guinda la guinda así es hermano mire y no solamente guinda hermano por aquí tenemos pero hermano si dejas por ahí y acá le voy a dar un momento por supuesto por supuesto ahí está choclo también choclo y tenemos ricas duraznos mira ricas duraznos mira pero si acaso ya estaba carísimo no depende de ese como está así que la pista es muy cara no esto bolsita de guinda y se vienen de lejos noto para acá te veo no hay que se vienen de allá de él de guancayo no de aquí no más de aquí no más que parte de vía florida vía florida a cerquita me comentaron de una vez que pregunté viene de guancayo guancayo no no sé guancayo 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 a lori coche no me comentaron no hay acá en lima yo pregunté donde produce más guinda en jauja y guancayo me dijeron no porque también me habían invitado para ir a grabar una grabación de ese guinda pero ayer como como vi aquí guinda yo dijo no entero pero acá también da entonces guinda ah mira hermano y aquí hermana los famosos tumbos tumbos o tumbes tumbos no? si puro puro mira a ver mira a ver acá se paran a llevar su puro puro llevar su dorazno llevar su guinda llevar su rica lucma este es el lucma siempre los deliciosos higos higos pues ricas paltas muy delicioso así le invitamos a ver todos los que vienen acá a visitar y aguanta para siempre pues en entrar vía florida no? vía florida hermano vía florida un poquito no puedo pronunciar mucho por algo especial ese nombre jajaja está aquí cerca a la carretera cerca a la pista que paren hace un ratito pues aquí está el puestito mira ven aquí aquí está de todo variedad todo variedad todo aquí les voy a atender la señora o la señorita? señora 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 nombre? roxana ahí está la señora roxana miren los deliciosos durazno miren aquí también ya tienen el néctar de durazno mira que delicioso a ver hermano continúe probando miren ahí está el delicioso que riquísimo jugosito pero nosotros venimos especialmente hermano por las guindas estamos haciendo invitación invitación a todo el público todo lo que vienen de ayacucho o de capitán siempre dirigen a aguanta páranse un ratito acá puesto de la señora roxana acerca del pez puesto de pez ahi está ahi está ahi está acá un ratito de páranse son ricas para acá son dorazno se llaman guinda todo lo tenemos aquí mira ven ahorita los ojos te iban a parar porque a algunos no les gusta la cámara por eso han pasado ya a otro lado a comprar ah ok miren no? pero acá había bien hermoso justamente iba a empezar la lluvia está en el tiempo de lluvia en medio de febrero este este lugar no? así es amigos lo estoy a toda la naturaleza de acá de esta valle del hermoso calle del guanta departamento de ayacucho de muy gracias a dios todopoderoso seguimos recorriendo los los naturalezas que hay en nuestro Perú gracias señora mía